Muy buenas tardes señoras y señores, amigos, público en general, bienvenidos nuevamente al Congreso Internacional de las Humanidades y los Desafíos Actuales Organizado, dicho congreso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, también la Universidad Ricardo Palma, la Asociación de Universidades del Perú y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Udua. Tenemos ahora el segundo panel del día denominado Una Cultura Nueva desde el Humanismo. Los invitados a este panel son Ricardo Falla Carrillo, director del Programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido. Julio del Valle Bayón, decano de la Facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú. La señora Renata Teodori de la Puente, docente de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Renata, bienvenida. Y el moderador de este importante panel es el señor Rafael de la Piedra Seminario. El señor Ricardo Falla Carrillo, él es candidato a doctor en Humanidades con mención en Cultura por la Universidad de Piura. Es magíster en Filosofía con mención en Historia de la Filosofía por la Universidad Mayor de San Marcos. Asimismo cuenta con un diploma de gestión social, tiene más de 20 años de experiencia. Sus áreas de investigación son historia de las ideas, historia intelectual, historia conceptual, historia de las teorías del arte, relaciones entre sociedad y conocimiento. Y es director del programa de Humanidades de la Universidad Ruiz de Montoya desde 2014. Y también fue director del Departamento Humanidades de la misma universidad. Además escribe una columna en el comercio que hace un diálogo constante para poder entender la realidad y me parece sumamente lúcido e interesante. El título de esta mesa, pues, es una cultura nueva desde el humanismo, ¿no? En líneas generales. Y es un título sugerente porque implica que el humanismo, ¿no? Como categoría o como noción ética y en tanto perspectiva crítica nos debería brindar una serie de elementos para vislumbrar lo que es una nueva cultura. Esperando, sobre todo, que esta nueva cultura sea mejor que la actual, ¿no? La idea de que esta nueva cultura debería ser, ¿no? Hay un deber ser, ¿no? Respecto a una situación real, no se plantea una situación ideal en todo caso. ¿Por qué la necesidad de una nueva cultura? Yo creo que ya nuestros panelistas anteriores han estado enfatizando razones suficientes para plantear una nueva cultura, ¿no? Pero también porque se vienen observando reiterados síntomas, ¿no? Reiterados síntomas desde hace varias décadas, ¿no? Que hay situaciones que deben comprenderse a la luz de una nueva idea de las cosas, ¿no? Es decir, tratando de construir un nuevo marco conceptual o un nuevo marco teórico para entender la situación actual de nuestra sociedad. Sin embargo, más allá de la necesidad ética y crítica, ¿no? La nueva cultura, las nuevas culturas, las que se desarrollan en comunidades específicas, como son las sociedades, están emergiendo constantemente, ¿no? Intesantemente están surgiendo nuevas culturas, nuevas situaciones culturales, ¿no? Porque lo nuevo cultural, y remarco con esa frase, lo nuevo cultural, se produce a partir de innumerables elementos de interacción social. Por lo tanto, no hay un modelo de explicación o de interpretación que sea capaz de comprender la vastedad de elementos que configuran aquello que se considera lo nuevo, porque lo nuevo está surgiendo constantemente. No hay un modelo de predicción frente a lo nuevo. Lo nuevo emerge, lo nuevo surge, ¿no? El universo, la cultura, los elementos propios de lo real están siempre evidenciando nuevas construcciones o nuevas apariciones, según sea el concepto que queramos utilizar, ¿no? Sin embargo, aquí yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es lo significativamente nuevo que requeriría un dimensionamiento humanista, no? Esta es la pregunta que yo me hago a partir de lo que se nos ha planteado como tema de esta conversación, ¿no? ¿Cuál es lo significativamente nuevo que requeriría un dimensionamiento humanista, no? Bien, para responder a esta pregunta, permítanme realizar algunas reflexiones en clave histórico-conceptual de la manera más sencilla y amplia, porque se trata de esto que sea, pues, un espacio de reconocimiento de temas complejos de una manera sencilla y amplia dentro de su manejo de ideas y conceptos, ¿no? Bien, permíteme hacer eso, entonces. El humanismo es una de esas palabras, pues, que se usan de manera muy frecuente, ¿no? Yo recuerdo que Hayek llamaba a estos conceptos los conceptos cajón, ¿no? Que sirven para muchos usos, que tienen diferentes usos, ¿no? Entonces el humanismo es una de estas palabras que se usan de manera muy, pero muy frecuente. Tanto que a veces se pierde de perspectiva los múltiples usos que poseen como vocablo la palabra humanista, ¿no? Sin embargo, voy a situarme en dos usos, ¿no? De la palabra humanista. Se lo utilizan como categoría moral, ¿no? Habitualmente como categoría moral, cuando se afirma la preminencia del ser humano sobre cualquier otra consideración, ¿no? La preminencia del ser humano sobre cualquier otra consideración sea esta consideración económica, política o religiosa. Pero también es utilizada como categoría histórico-cultural, refiriéndose a momentos específicos de la historia de Occidente, ¿no? Como por ejemplo el humanismo ateniense del siglo V a.C. o el humanismo renacentista de los siglos XV y XVI. En ambos casos, ¿no? Lo interesante es que en ambos casos se refería la palabra humanismo a giros, ¿no? A giros hacia el humanismo, ¿no? El producido en Atenas y el producido en Europa hacia el siglo XV y XVI. En el caso de Grecia, cuando se realizó el paso de las sociedades soméricas, fuertemente mitologizadas a formas políticas participativas, ¿no? Lo que propició una primera gran explosión de cultura antropocéntrica o de visión antropocéntrica. O sea, el surgimiento de forma, una forma de gobierno que justamente puso en evidencia la necesidad de participar en el mundo de la polis, pero esta participación implicó el surgimiento de otros problemas, de otros problemas de orden ético, políticos y también de orden epistemológicos y estéticos. Y en el caso del Renacimiento, ¿no? Del siglo XV y XVI, ¿no? El paso del teocentrismo tardomedieval, ¿no? Al primer antropocentrismo moderno. Pero en este caso, en el caso del Renacimiento, se debió a otros factores, ¿no? Que fueron factores de orden educativos, académicos y artísticos, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes humanismos históricos-culturales, ¿no? El primero que surge, ¿no? En Atenas, ¿no? Y el otro que surge justamente en el Renacimiento Europeo de este siglo. Y cada uno tuvo sus disparadores específicos, ¿no? En el caso de Atenas, la polis, la política. Y en el caso del Renacimiento, el humanismo reacentista, factores educativos, factores académicos que vamos a desarrollar. Si el humanismo ateniense se gestó en el devenir de la polis y en sus instituciones, el humanismo reacentista emergió de las universidades tardomediovanas. Desde la evolución de las artes liberales, lo que propició después, lo que se llamó el despertar de las disciplinas humanísticas o de los saberes humanísticos, ¿no? O el despertar de las humanidades en líneas bastante generales, ¿no? Los intereses históricos, los intereses filológicos, ¿no? Un arredimensionamiento de la filosofía, ¿no? Como un arte integral, sino como un arte histórico, ¿no? Y el interés por la poesía y otras actividades, digamos, que pudiéramos decir creativas. Este humanismo reacentista se vinculó con varios de los valores cristianos, no justamente en el Renacimiento, y con los paulatinos descubrimientos de la explicación secular, ¿no? Que se fueron mutando, que se fueron mutando en la estructura social de los siglos XV, XVI y XVII, ¿no? Formulándose ya en el siglo XVIII dos humanismos bastante claros, ¿no? Un humanismo cristiano, que va a continuar hasta el siglo XX, XXI, ¿no? Y un humanismo secular, que también va a tener una duración similar. El humanismo cristiano, colocando al ser humano como centro de la creación, ¿no? Hay una tradición humanista cristiana que se desarrolla, concretamente en el siglo XVI y XVII. Y un humanismo secular, ubicando al ser humano como el centro de la naturaleza y la sociedad. Este humanismo secular va a tener su clímax, o su cima, durante el siglo de las luces. Sin embargo, ambos humanismos, ¿no? El cristiano y el secular, ¿no? De talante ético, porque hay una dimensión ética en ambos, irán perdiendo visibilidad. No van a desaparecer, yo creo que van a perder visibilidad, ¿no? En la medida que emerge un mundo extremadamente complejo. Durante el periodo de la modernización intensa incentivado por la economía capitalista. Durante los últimos dos siglos y medio, ¿no? O sea, pues la funcionalidad, ¿no? La funcionalidad administrativa de las sociedades que esmergen, ¿no? De esta irrupción de la modernidad capitalista, ¿no? De esta irrupción de la sociedad, requiere elevados estándares de instrumentalización, ¿no? Irá ocultando este etos de carácter humanista, bajo una lógica de la despersonalización de los procesos. Esa situación nos condujo en los últimos 100 años, o un poco más, ¿no? A un mundo de creciente complejidad. De tal magnitud que los humanismos, lo dije a un político y académico, se fueron diluyendo al interior de la inmensa jaula de guerra impersonal, ¿no? Y aquí recuerdo la expresión de Max Weber. Entonces, la complejidad del mundo humano actual tiene múltiples causas, ¿no? Las que hemos descrito, pero además es multicausal. Primero porque la dimensión de la explosión, hay una evidente explosión demográfica. Sobre todo en el último siglo y medio. Esta explosión demográfica ha hecho hipermasivas a todas las sociedades humanas. Ocasionando una serie de nuevas problemáticas que deben ser resueltas justamente atendiendo a esa matificación. ¿No? Entonces, en primer lugar, está explosión demográfica inédita en la historia humana. ¿No? Somos cerca de 8 mil millones de humanos en este momento. El segundo elemento, ¿no? Que incide en la complejidad del mundo son las oleadas de innovación tecnológica que son motivadas tanto por las crecientes necesidades de la inmensa masa humana como por razones económicas, ¿no? Recordemos que cada revolución tecnológica e industrial genera tanto una destrucción masiva de empleos como también una creación masiva de empleos. Pero sobre todo, ¿no? Como un efecto colateral, ¿no? Inmensos procesos migratorios tantos locales como globales. ¿No? Entonces, este creciente número de humanos, ¿no? Que se ha ido incrementando en el último siglo y medio necesitan obviamente garantizarse un conjunto de bienes y para ello se va creando una tecnología que sirva, ¿no? Que solvente las necesidades materiales de esta población. Por eso, evidentemente, una interesante creación industrial, tecno-industrial. Obviamente está motivada también por necesidades de lucro o por condiciones de lucro. Esta explosión demográfica en los últimos 100 o 150 años y las consecuencias de las oleadas de innovación tecnológica e industrial ha ejercido una enorme influencia sobre la naturaleza, observándose en diversas escalas dicha presión. Asimismo, los movimientos migratorios multicausales han visibilizado la pluralidad de mundos posibles a nivel cultural y subcultural, ¿no? Evidenciándose sociedades de creciente fragmentación en las que inciden en esa fragmentación aspectos políticos, económicos y culturales. De ahí que lo nuevo, desde hace varias décadas, esté conformado por dos dinámicas, ¿no? El impacto de la actividad humana sobre la naturaleza, el primer elemento de lo nuevo, y la masificación fragmentaria de los grupos humanos. Fragmentación que se hace cada vez más complicada, ¿no? Y que hace mucho más difícil entender la diversidad de los mundos sociales. En esta situación se nos revela quizás un nuevo humanismo, un tercer humanismo, producto de las nuevas circunstancias. Este nuevo humanismo, ¿no? No supera los dos humanismos anteriores, ¿no? Al humanismo que tiene un fundamento político y el que tiene un fundamento y un origen académico. Por eso podemos observar y podemos hablar justamente de una dinámica acumulativa de los humanismos. Junto a este humanismo surgido del despertar político, donde los sujetos se reconocen como parte de las esferas de las lecciones públicas, eso fue lo que se dio en Antena, surge justamente un conjunto de exploraciones que fueron éticas, sistemológicas, etc. Luego un humanismo surgido del descubrimiento académico y las primeras crisis del orden imaginado medieval, ¿no? Este humanismo se alimentó, como hemos dicho antes, hace un momento, desde las humanidades o de los saberes humanistas. Finalmente, un nuevo humanismo que surge de la complejidad demográfica, natural y tecnológica del último siglo. Este humanismo surgiría, creo yo, del diálogo con la problemática medioambiental y de los problemas que se derivan de la heterogeneidad cultural en un mundo de creciente fragmentación. Frente a ello, ¿qué hacer? Me pregunto yo. Frente a ello, ¿qué hacer? Creo que es fundamental, creemos que es fundamental para el reto actual del tercer humanismo recuperar lo fundamental del humanismo político y su reconocimiento en la participación ciudadana. Asimismo, recuperar el poder contextualizador del segundo humanismo, el humanismo que proviene de las humanidades, y la posibilidad de establecer que tiene este humanismo de entender lo particular de cada proceso humano. Ambas recuperaciones, ¿no? La dimensión ético-política del primer humanismo y las posibilidades de flexibilización epistemológica de las humanidades, ¿no? Deberían permitir entender lo nuevo de nuestra época, es decir, entender nuestro lugar en la relación medioambiental y entendernos nosotros como parte de un ecosistema mayor, es decir, ¿no? Entender la política humana dentro de un etos mayor, que es el etos de la vida. Permítanme aquí la digregación del etos vital. Y asimismo, comprender que la diversidad real de las culturas, este mundo extremadamente plural y heterogéneo, requiere una nueva visión para entenderla como un marco común. No desde la relatividad o desde la inconmensurabilidad en las mismas, sino a partir de una construcción política y ética que englobe a esta diversidad. Entonces yo considero que este nuevo humanismo tiene que atender justamente a estas realidades que son concretas. Una de las cuestiones que a mí sí me llama la atención justamente cuando planteo esta idea de un tercer humanismo, de un humanismo que tome en cuenta el diálogo con la naturaleza y también con la diversidad cultural, con este mundo plural. Yo creo que son dos cuestiones fundamentales. Y hay una cuestión que yo creo que no hay que olvidar y también lo presenté esta tarde. La idea es que somos muchos. Es algo real también. O sea, somos 8 mil millones de humanos y al final de este siglo vamos a pasar los 10 mil millones. Y seremos cada vez más. Y hay una ley, un crecimiento exponencial del número de humanos y tantos, con estas maneras de ser y de consumir, generamos una presión gigantesca sobre la naturaleza. Y ahí justamente el desafío tecnológico, porque tú has planteado algo que es central. Pues eran parte de las tecnologías que nosotros tenemos hoy en día son de la segunda revolución industrial. O sea, son tecnologías que usan recursos fósiles, fundamentalmente, ¿no? Y recursos, energías fósiles, pero también derivadas de los recursos fósiles, que inciden justamente en el calentamiento global y en la depredación internacional del medio ambiente. Justamente yo creo que parte de la definición de nuestra relación con el mundo, con la naturaleza y con la diversidad, que es un mundo muy plural, tiene que ver justamente con entender y desarrollar nuevas tecnologías que hagan sostenible la vida para más de 8.000, 10.000, 11.000, 12.000 millones de humanos. O sea, yo creo que es un reto para entender el futuro de la humanidad, para entender el futuro de la humanidad. Y no es extraño, y con esto a cabo, que ya, aunque parezca casi de ciencia ficción, ¿no? Que estemos ya planteándonos cuestiones como la colonización de Marte, ¿no? Como una posibilidad justamente para esta humanidad. O sea, la década que viene empiezan ya los planes de establecer bases permanentes en la Luna, justamente con miras a la terratransformación de Marte. O sea, es muy probable que a comienzo del siglo XXII lo humano esté ya viviendo en nuevas, en nuevas geósferas, ¿no? En nuevas geósferas, en nuevos espacios, digamos, humanos que no son el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la presión del número es gigante. O sea, no entendemos todavía la magnitud. ¿cómo le damos de comer, casa, vestido, acceso a telecomunicaciones a tantos humanos? ¿Cómo hacemos sostenible ciudades de 10 millones de humanos como la ciudad de Lima? Como Lima, hay cerca de 200 ciudades en la Tierra o 300 ciudades en la Tierra. O sea, hay un reto gigante. Y si no, hay una toma de conciencia muy, muy grande, una voluntad general muy grande que te venga en un cambio de actitud simplemente la forma de vida no está va a ser insostenible. O sea, el tema ya es insostenible. Tal como está, es insostenible. O sea, por eso la premura, ¿no? La premura y hay que incentivar desde la universidad, desde la empresa, desde la élite política, ¿no? Desde los profesionales, desde todos lados a una toma de conciencia. Pero eso es difícil cuando somos tantos también y con intereses tan diferentes. convicciones en el mundo tan diferente. La humanidad desde los años 90 hasta hoy en día estuvo en pelota automático, ¿no? Digamos, hay una, el, el, quien fue director del Banco Mundial el año 1991 decía que las leyes de economía son las leyes de ingeniería, ¿no? Entonces, pensaban pues que este modelo iba a surgir, iba a actuar de manera casi a partir de ciertas primeras de gestión el mundo iba a funcionar así a infinitum, ¿no? Pero, digamos, hay que entender que Julio y Renata que también tienen una formación en filosofía lo van a entender perfectamente. O sea, la realidad es indeterminada, o sea, siempre aparece algo que está más allá de cualquier marco, marco de comprensión. El universo está abierto, está abierto a la indeterminación, es un mundo indeterminado. Como decía Popper, ¿no? Es un mundo indeterminado. Entonces, en ese mundo indeterminado surgen cosas siempre nuevas y no hay peloto informático que dure de 100 años, ni el otro recito tampoco.